Ay, amiga, vine en cuanto me llamaste, no puedo creer lo que te ha pasado, de verdad. Yo te dije que no confiaras en ese imbécil, yo te lo dije. Te dije que te pusieras pila, porque esa amiguita tuya tampoco me inspiraba nada de confianza. Pero, oye, amiga, las cosas ya están hechas y solo tienes que seguir adelante. Oye, ¿tú qué haces acá? Oye, ¿no puedes entrar? ¡Ajélica! Y con todo nuestro amor, ¡Agua, allá! Como un día te amé, así olvidaré, como conmigo jugaron, yo también jugaré. A mí no me dirán la cara de estúpida, porque lo que se hace en esta vida, lo mismo te hará. A mí no me dirán la cara de estúpida, porque lo que se hace en esta vida, lo mismo te hará. Qué tristeza, qué pena, no saber valorar, el amor que un día te tuvieron que dar. Qué pena, qué pena, no saber amar, a quien más te quería, no dejaste de amar. Qué tristeza, qué tristeza, qué pena, no saber valorar, el amor que un día te tuvieron que dar. Qué pena, qué pena, no saber amar, a quien más te quería, no dejaste de amar. Qué tristeza, qué pena, no saber amar, a quien más te encuentre, como conmigo jugaron, yo también jugaré. Como conmigo jugaron, yo también jugaré A mí no me verán la cara de estúpida Porque lo que se hace en esta vida lo mismo te hará A mí no me verán la cara de estúpida Porque lo que se hace en esta vida lo mismo te hará Qué tristeza, qué pena no saber valorar El amor que un día te tuvieron que dar Qué pena, qué pena no saber amar A quien más te quería no dejarte de amar Qué tristeza, qué pena no saber valorar El amor que un día te tuvieron que dar Qué pena, qué pena no saber amar A quien más te quería no dejaste de amar Martín Velázquez y Pablito Hernández ¡Gracias! ¡Aguanta ya! ¡La historia continúa! ¡Aguanta ya! Gracias por ver el video